Te miré de pronto Y te empecé a querer Sin imaginarme que podía perder No me di mis pasos Y caí en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Solo vi en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me enrujaste al verte Y tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Solo vi en tu vida una diversión Solo vi en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Tan solo un juguete de tu colección Me enrujaste al verte Y tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Creo que lo había olvidado no jugar con ella Torpecé de nuevo y con la misma piedra